Es la fe que tengo en ti La que me llena de amor y de coraje De gritar al mundo entero lo que siento Siempre te tengo, Padre mío, en mi mente y en mi alma Bajo la sombra de tus ojos Voy caminando sin temor a vacilar Y levanto la espada en tu nombre Contra todas tempestades que me rodean Venga lo que venga Temblores de tierras ni la polvareda no me detendrá Yo tengo abogado, Jesús Nazareno Que murió por mí Venga lo que venga Temblores de tierras ni la polvareda no me detendrá Yo tengo abogado, Jesús Nazareno Que murió en la cruz Venga lo que venga Bajo la sombra de tus ojos Voy caminando sin temor a vacilar Y levanto la espada en tu nombre Contra todas tempestades que me rodean Contra todas tempestades que me rodean Yo tengo abogado, Jesús Nazareno Yo tengo abogado, Jesús Nazareno Que murió por mí Venga lo que venga Temblores de tierras ni la polvareda no me detendrá Yo tengo abogado, Jesús Nazareno Que murió en la cruz Venga lo que venga Venga lo que venga Temblores de tierras ni la polvareda no me detendrá Yo tengo abogado, Jesús Nazareno Que murió en la cruz Que murió en la cruz